Si te gusta este video Suscríbete a mi canal Y dale click a la campanita Para que te lleguen muchos pero muchos más Gracias, gracias Pero muchas gracias por tu valioso apoyo Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que usted Perdóname la letra Mi pulso me traiciona Paulo Tito Rodríguez Lozada Nació en Santurce, Puerto Rico Un 4 de enero del año de 1923 Fue un cantante, músico y director De orquesta puertorriqueña Desde su niñez mostró gran interés en la música Organizó e integró el conjunto Sexteto Nacional Junto a su amigo y músico Mariano Artúa A los 13 años Integró el conjunto de industrias nativas Que dirigía el músico Ladislao Martínez Con la cual grabó su primer tema Titulado Amor Perdido Hacia los años de 1937 Le invitan a formar parte del grupo El Cuarteto Mayorín Junto a los guitarristas Manuel Jiménez Francisco Paquito Sánchez Y el trompetista Plácido Acevedo Tito tocaba las maracas Y hacía la segunda voz en el conjunto Experiencia que nunca fue grabada Pues permaneció solo cuatro meses en el grupo Con el fallecimiento de sus señores padres Y la culminación del bachillerato Tito decide escribirle a su hermano El músico y cantante Johnny Rodríguez Quien residía en la ciudad de Nueva York Desde los años de 1935 Para que lo llevara a la ciudad de Nueva York En 1939 Tito Rodríguez con 16 años de edad Llega pues a Nueva York Esperanzado en trabajar como cantante Y trazar su propia ruta musical Al comienzo Hizo apariciones en la orquesta De su hermano Johnny Y poco después Logra cantar con el Cuarteto Marcano El pianista y compositor cubano José Curbelo Reclutó a Tito Rodríguez Como cantante y músico para la orquesta Ese año Mientras la banda de Curbelo Actuaba en el Club Noturno China Door Rodríguez conoció a una corista Estadounidense Japonesa Llamada Toby Kale Con quien se casaría Unos meses después Y tendría a sus hijos Tito Junior y Cindy En plena auge del Mambo Hacia los años de 1948 Funda la orquesta Diablos del Mambo Rivalizando con las orquestas De Tito Puentes Y con la Afroquemans De El Señor Machito Hacia los años de 1955 Tito Rodríguez Le da la oportunidad A José Cheo Feliciano Como cantante y percusionista En su orquesta Feliciano sale iroso De la prueba Y Rodríguez Lo recomienda Al músico Yoekubo Su inclusión Para ese gran cesté Y por eso yo Te juro Te canto así Y por eso yo Te juro Te canto así Yo no sé Cariño Dime Que será Ay Que será Lo que me dice Que va Que va Ay Belén Belén María Ay Belén Belén Melona Dicen que Tu agua bendita Baja sola De la loma Ay Belén Dame de tu agua Belén Hacia los años de 1960 Firma nuevo contrato Con la división discográfica De la empresa Cinematográfica Artistas Unidos Su primer álbum Con este sello Titulada Viviendo en el Palladium Constituyó Todo un éxito Rondan los años De 1962 Y en junio Tito Rodríguez Y su banda Grabaron De vuelta a casa Durante un estadía De dos semanas En la isla De Puerto Rico 1963 Graba junto A su orquesta Un nuevo disco En vivo Esta vez Fue dedicado Al jazz latino En el club New Yorkino Birland Este álbum Titulado Lie at Birland Pero en 1964 A causa de un vecto Artístico Que le impedía Actuar Con sus músicos Tito Rodríguez Asumió el reto De cambiar radicalmente Su estilo Al interpretar Boleros Con acompañamiento De una orquesta De cuerda Ganando tres discos De oro El cantante del amor Como muchos lo llamaban Se abrió paso Con temas como Llanto de luna Tiemblas Y inolvidable La disquera Puso el talento De Tito Rodríguez En manos de un músico Compositor Y director Estadounidense Llamado Leroy Olmes Quien había tenido Algunos acercamientos Con la música romántica Y latinoamericana De esta colaboración Nace un álbum De Tito Rodríguez Con amor Un auténtico éxito De ventas Que incluye La canción Inolvidable De el músico cubano Julio Gutiérrez La alianza Entre Rodríguez Y Olmes Produjo un nuevo LP Con interpretaciones Que iban Del género Del bolero A la balada Corre en los años De 1966 Junto con la compañía Matriz De artistas unidos Que adquirió Uno de los canales De televisión En Puerto Rico Tito inicia Su propio programa En el cual Aparecieron Como invitados Diversas estrellas Norteamericanas Di que me quieres Así, así Di como entonces Que eres feliz Dice la ausencia Yo te llevo Conmigo Que lindo Cuando el sol De madrugada Desgarra el negro manto De la noche Con el álbum Estoy como nunca Marca este regreso A los escenarios De la ciudad De Nueva York 1967 Durante la grabación De uno de sus programas Tito Rodríguez Tuvo uno de los primeros Síntomas De la eucemia Que le fue confirmado Que padecía Aunque insistió En mantener El secreto De su enfermedad Hacia los años De 1972 Tito Rodríguez Celebra sus 25 años De actividad Como vocalista Con un espectáculo Titulado 25 años De aniversario El cual presentó En el club El tumi El tumi de lima Donde se realizó Su última grabación En vivo Con el acompañamiento De la orquesta Del peruano Lucho Macedo Este álbum Que incluyó Sus éxitos De finales De los años 50 y 60 Fue presentado Al público En enero De 1973 Y despertó Comentarios Acerca De lo que fuera Una despedida De Tito Rodríguez Tito Rodríguez Pues realiza Su última presentación Con la orquesta De su colega Francisco Raúl Gutiérrez Grillo Conocido como Machito En el Mason Square Garden De la ciudad de Nueva York Un 2 de febrero Del año De 1973 Este espectáculo Redujo Aún más La vitalidad Del cantante Por lo que Debió ser hospitalizado Finalmente Tito Rodríguez Perdió La batalla Contra la enfermedad Un 26 de febrero De 1973 Falleció En los brazos De su esposa A la edad De 50 años A petición Del cantante Sus restos Fueron llevados A Puerto Rico Y fueron velados En una ceremonia Que consagró A varios colegas suyos Entre ellos Su antiguo rival Tito Puentes Luego Sus restos Fueron cremados Y depositados En una urna Junto a los De su esposa Que murió En el año De 1984 Sus recuerdos Están vivos Y su voz Aún perdura Con el mismo Sentimiento De antaño De siempre Porque hay voces Que en el tiempo No se extinguen Y que inolvidablemente Vivirán en nosotros Gracias Tito Gracias Tito Tú me acostumbraste ¿De verdad que sí o qué? A todas esas cosas Qué chuchi Y tú me enseñaste Un atardecer Cuando no haya sol Y que el mar se ve Ya sin su color Ya son las doce Y no llega Me hará lo mismo Que ayer Hasta la próxima semana Y que el Señor Los bendiga Este es Tito Rodríguez Que les dice Ha llegado la hora Que entristece mi alma Ha llegado la hora De tener que partir De tener que partir El price No en mal El Arenal Y que las doce Dos creativity Y El Y Y Y Que Qu rewarding Y ¡ Gracias.